Seguimos haciendo funciones, la verdad que nos ha dado como muchas satisfacciones y ahora tenemos una función en Tolwin, por eso queríamos invitar y que toda la gente de Tolwin se entere que va a ser el lunes, que es feriado, el lunes 20 a las 15 horas en el Camping del Jain. La obra es para niños y la familia, sí es una historia de un pueblo muy chiquito donde tienen una sola canilla y de repente un día se quedan sin agua, entonces empiezan a investigar a ver qué sucedió con eso. Hemos hecho la función acá en varias escuelas, varias escuelas han venido a la sala y también nosotros fuimos a Estancia Sara el viernes pasado y este domingo pudimos ir a Ushuaia a presentarla en un centro cultural. Hemos estado haciendo así un cálculo y más de 600 chicos ya han podido ver la obra de títeres y bueno, particularmente este viernes a las 10 y media vamos a ir a la escuela 4 para que puedan ver la obra todos los chicos del primer ciclo. Así que estamos muy contentas porque realmente se va socializando y van accediendo varios a ver la función.